Se va yendo lentamente la tarde y le dando paso a la noche y hay posibilidades de lluvia acá en la barriera de Siloé en esta tarde que se va yendo y le dando paso a esta nueva noche estamos desde el hospital Siloé porque la tarde se va yendo lentamente y le dando paso a la noche hoy sábado 19 de agosto de 2013 la luz natural se va yendo y le dando paso a la luz artificial este es Siloé en un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriera de Siloé hoy sábado 19 de agosto de 2013 anochecer que iniciamos aquí y que continuaremos en otra parte de la comuna de Siloé la comuna 20 hay amenaza de lluvia para las próximas horas acá en esta parte de la ciudad ya en el sur de la ciudad está lloviendo y así la tarde se va yendo y le va dando paso a esta nueva noche acá en la barriera de Siloé, Cali porque la tarde se va yendo y le va dando paso a la noche lentamente van apareciendo las luces en una nueva anochecera acá en la ciudad de Cali especialmente en la barriera de Siloé repetimos, hoy es sábado sábado 19 de agosto de 2003 ya se enciende el puro llamo Siloé nada que enciende la estrella de Siloé y nosotros hemos iniciado este anochecer aquí a un lado del hospital Siloé la luz natural se va yendo y le dando paso a la luz artificial continuamos con este anochecer acá en la ciudad de Cali permanece Siloé acá en la ciudad de Cali permanece Siloé gracias 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 gracias